Al parecer Camila Soddy no le tiene miedo al Barrio Bravo, como se le conoce a Tepito, foto tomada de web. Este fin de semana, Camila Soddy subió a sus historias de Instagram un vídeo en donde se le ve paseando por las calles de Tepito. Al parecer la actriz no tiene miedo de caminar en el Barrio Bravo, y mucho menos en convivir con su gente. De acuerdo con Grupo Fórmula, Soddy fue entrevistada en la alfombra roja de los premios Ariel, donde le preguntaron sobre la publicación en la que aparece Caminando por Tepito. Asimismo, se dijo orgullosa de ser mexicana, vivimos en un país muy hermoso, hay que difundir el amor y nuestro país es bien bonito, reveló la expareja de Diego Luna. Contrario a lo que podríamos pensar, Camila Soddy disfruta de todo tipo de lugares y no teme adentrarse a barrios que son considerados como peligrosos. Por otra parte, la actriz fue cuestionada sobre su presunta relación con Diego Boneta, sin embargo, Camila prefirió evadir el tema y esquivó las cámaras con un sexy gesto. ¡Suscríbete al canal!